Muy buenas tengan todos, tú, que me estás viendo, si eres seguidor antiguo en mi canal sabrás que no suelo empezar mis vídeos de esta manera, y sabes que si lo hago es porque este vídeo va en serio, el contenido de hoy no es crepipasta, mejor dicho como queráis llamarlo tú, bien empecemos. Ocurre que el martes por la noche recibo un mensaje de un suscriptor en mi página de Facebook, al ver este mensaje me llamó mucho la atención y lo leí detenidamente, el cual decía. Hola, te tengo un gran secreto el cual no ha salido a luz pública en la plataforma, estaba guardando este secreto desde hace meses atrás. Solo esperaba contactar un loquendero adecuado con buen contenido y calidad de vídeo, voy directo al grano, primero que nada debes hacer ciertos pasos para poder desbloquear al megalodón, si, es aquel tiburón gigante el cual se tomaba como mitos en el GTA, inténtalo no será ninguna pérdida de tiempo, para empezar con todo esto debemos completar la misión Amphibius Asaurus de Wuffy, una vez hecha la misión el primer paso estaría cumplido, no vayas a hacer otra misión después de completarla antes mencionada porque se irá todo a la verga. Una vez terminada dicha misión debería estar desbloqueado en el estudio de tatuajes de San Fierro un tiburón reemplazando al tatuaje del cruz, si has desbloqueado el tatuaje vamos a buen paso, te informo que debes llegar a esta misión sin usar ningún tipo de trucos, aún no he probado si el uso de mods influye, una vez hecho el tatuaje y salido de la tienda deberías ir al noreste de las venturas a investigar, y por arte de magia verás una lancha jetmax aparcada por la represa, si la lograste ver ya estás en la recta final del misterio, al montarte en dicha lancha verás en tu minimapa un objetivo único el cual tiene figura de tiburón, llega al objetivo y afrontarás las consecuencias del temido mar menos visitado. Saludos, soy un loquendero principiante mi canal es Karatpacta. Bien el que entendió el mensaje bien y el que no pues lo veremos en el transcurso del video, primero que nada tuve que empezar una partida desde el comienzo ya que las demás estaban hasta los huevos de trucos, así que hago un spedrun en el juego para llegar rápidamente a San Fierro, el miedo mío era perder el puto tiempo haciendo esto que juraba que era falso, si este video está acá es porque he captado algo que te podría interesar, bien si quieres intentarlo debes de llegar hasta dicha misión sin el uso de trucos como lo realizo yo, solo me tomo unas horas en llegar a esta misión, en pantalla vemos que estoy finalizando la misión anterior de la de nuestro objetivo, me dirigí a donde Wuffy y recuerdo que en esta misión debemos tener la capacidad pulmonar en un estado aceptable, por más que intentemos iniciar la Wuffy nos dirá lo mismo en las cinemáticas del juego. Por lo que deberíamos aventarnos al mar y después de unos 20 minutos de la vida real llegaremos la capacidad pulmonar al nivel adecuado para iniciar la misión, es primera vez que intento una idea compartida por un suscriptor. Ok para esto debemos tener paciencia, ya que para mi esta es la estadística más aburrida en aumentarla ya que tardaría mucho al igual que la resistencia pero la resistencia aumenta acorde avancemos el juego por las caminatas que siempre hacemos. ¿No les parece coincidencia que el misterio a según se desbloqueara al pasar la misión acuática que luego veremos en pantalla? Bien como podrán apreciar tenemos la capacidad pulmonar más arriba de la mitad por lo que es más que suficiente vamos nuevamente a iniciar la misión. Les informo que con la cuarta parte de la barra de la capacidad pulmonar podrán iniciar la misión, pero yo recomiendo llegarla aunque sea con la mitad para que no tengamos inconvenientes, la gran parte de este video fue adelantado para que puedan ver exactamente mis pasos y aprecien que es más real que tu novia, bueno eso no iba xd, muchos conocerán esta misión otros no sabrán de qué mierdas se trata pues es muy sencilla la verdad, solo debemos dirigirnos a los muelles del norte de San Fierro y luego realizar una secuencia de buceo. Una vez llegado aquí nuestro trabajo será completar la misión, la verdad no sé si afecte que la fracasemos una vez, de todas formas guarden la partida antes de hacerla, si tienes la barra de salud pequeña al igual que yo no es de que preocuparse no recibí casi daños al hacer la misión, solo está en nadar por abajo del agua para que así no nos vean ya que si los tipos se dan cuenta de nuestra presencia en el agua se armarán los vergasos, por eso recomiendo la capacidad pulmonar aunque sea a la mitad, mientras más mejor. Vale no es necesario usar el cuchillo que nos ha dejado Rockstar ni tampoco esta pistola con silenciador, al estar en el barco es opcional el sigilo, así que tú busca la forma de matar a los tipos así sea con un dildo a la verga, y en colocar el micrófono en el buque cisterna para así luz y pueda escuchar lo que hablan estos matones. Obviamente tendremos que salir echando leches de este puto barco para que no sospechen que esta obra fue de CJ, pues que difícil sería sospechar si yo soy el promovedor de la delincuencia y destrucción de San Andreas XDDD. Joder si no fuera por la cámara rápida este vídeo se llevaría unos 30 minutos, no tendría problema en hacerlo solo que la velocidad del internet en mi país está más jodido que Krilin y el tío gilipollas X3. Va por fin terminamos el primer paso, pero, esperen, ustedes no se creían muy vergas cuando estaba bajo del agua, zas cohetazo por el ano, zas otro cohetazo a fulano. Joder ignoren las putas mañas mías, ahora tengo que perder las dos putas estrellas, si llegaba a morir me imaginaba el secreto se irá a la mierda. Por suerte encuentro este admiral para ir al Pine Spray a repintar el coche para perder el nivel de búsqueda. Les recuerdo no podemos utilizar ningún tipo de trucos en la partida, aunque con los moches todo lo contrario, no afecta en nada, yo me imaginaba que con este nivel de búsqueda ya había cagado el misterio pero no fue así perro porque por algo aparece en pantalla, un clásico XP. Bien en tal caso que te aparezcan niveles de búsquedas puedes dirigirte donde yo fui, va tenemos el primer paso completado. Ahora según debemos dirigirnos al estudio de tatuajes de San Fierro para así entre comillas desbloquear supuestamente un tatuaje de tiburón, hostia de verdad no me creía ya todo esto. Sin embargo cuando llegué al estudio de tatuajes no recordaba exactamente el nombre del tatuaje que dejo en el texto así que comencé a colocarme su uno por uno. Luego de elegir el tatuaje la cruz quedó sin palabras, era nada más y nada menos que un tiburón, no lo podía creer que este tipo de secreto se desbloquearía de esta manera. Luego de completar este paso nos dice que debemos dirigirnos a las aguas norteñas del mapa es decir la parte superior del desierto, bien llegando al aeropuerto empezaba a dudar si los aviones estaban aún bloqueados pero no fue así, pude coger una avioneta dodo y sobrevolar el desierto pero mi incertidumbre era en las estrellas que colocaban al cruzar una isla que no estuviera desbloqueada. Ya que veía esto funcionar solo me preguntaba, ¿otras misiones como esta tendrán algún tipo de misterio así desbloqueable? Suponiendo que en cada misión que quedemos se desbloquearía algo como lo sucedió en mi acontecimiento con un tatuaje, además podría ser con una vestimenta, un plato de comida en Clukinbell, no lo sé solo revisen los objetos luego de quedar en una misión para ver que novedades hay, como pudieron apreciar llevo rato en el desierto y nada de niveles de búsquedas. Bien ahora nos dicen que al llegar al norte del mapa deberíamos montar en una lancha Jetmax, después de unos 15 minutos buscando en la vida real logré encontrarla, la reconocí a Legua ya que este tipo de lanchas no aparecen en este lugar, dejándome asombrado ya que luego de este paso desbloquearíamos al megalodón. Vamos a buen paso estamos a punto de descubrir este gran misterio, veamos que sucede al montar en la lancha. Bien aquí lo sucedido es que desvanece la pantalla como para actualizarse un objetivo, me lo imaginé al realizarlo y fue totalmente así, veremos en el mapa un icono de un tiburón lo cual es bastante sorprendente y a la vez aterrador porque estamos hablando del tiburón más grande de todos joder. Obviamente me tenía que dirigir al icono, luego de llegar no lo veo así que por pendejadas mías cojo este helicóptero y de repente veo un marcador rojo en mi mapa lo cual me dejó acojonado. Bajo del helicóptero y buceo para investigar debajo del agua, ya no sabía que hacer ya que el comentario solo decía, al llegar afronta el terror del mar menos explorado. Al comienzo no veía totalmente nada así que cojo la lancha para estar a salvo por cualquier ataque sorpresa, de repente en un giro de cámaras esto es lo que veo. Estaba muy asombrado la verdad, no creía lo que estaba viendo joder, se acercaba de manera intimidante lo cual era bastante aterrador así que sin pensarlo acciono mis armas contra él. Pero los resultados fueron pésimos, no logré hacerle daño. Solo sabía que no debería de dejar acercarlo mucho porque no sé si me bajará la salud o me devorará brutalmente. Pues para más adrenalina con mis huevos bien puestos me aviento al agua para ver qué sucedía. Esto era como una carrera ya que los dos teníamos la misma velocidad dentro del agua, así que para coger un respiro entro a la lancha. Joder me ha tirado a morder, bien esta vez quise desafiarlo y pasarle por debajo y a la verga, me ha matado. Una vez aparezco en el hospital veo que no está el ícono del tiburón en el mapa, quería volver por la venganza y probar la pistola antigravedad contra él, pero no veía el ícono, así que de igual forma fui al aeropuerto nuevamente y rápidamente me dirijo al lugar donde he encontrado al megalodón. Lastimosamente veo que me colocan el nivel de búsqueda dándome la referencia a que este misterio ya está perdido y no volverá a funcionar a menos que cargue la partida nuevamente. A duras penas llego pero lastimosamente ya no estaba. Luego de buscar por mucho tiempo en el mismo lugar, no aparecieron rastros de aquel tiburón, la verdad fue algo sorprendente, no hallaba la forma de eliminar al megalodón pero él me ha eliminado a mi joder. Bueno perros hasta aquí el vídeo de hoy, si quieres intentar pues en este vídeo tienes todos los pasos, recuerda no hagas ningún paso de más si no podrías cagar el misterio, bueno ya se la saben si les gustó dejen su pulgar arriba, suscribirse y no olviden compartir el vídeo con aquellos amigos que llegaron a jugar este juegazo, abajo mis redes sociales y el canal del creador de skins del canal. Les informo que si no fuera por la idea de carapajetea este vídeo no hubiera existido, si tienen algún misterio a secreto déjame tu mensaje en la página de Facebook. Puto tiburón ahora si te escondes porque sabes que vengo con todo, subnormal. ¿Qué mierdas es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!